Nuestro personal de la Policía Preventiva, el personal de la Dirección Especializada de Policía Escolar que tiene como misión proteger y salvaguardar todo lo que tenga que ver con lo que es la comunidad educativa y nosotros la prevención en sentido general, como lo dice la Constitución en su artículo 55 es salvaguardar la seguridad ciudadana. Agradecemos a Dios y sé que siempre es así por esta gama de educadores que hay aquí preparados en multiplicidad de método y motivación para que todos esos niños puedan captar el aprendizaje. De nada sirve que una persona sea inteligente si no sabe transmitir y eso se fundamenta, y los educadores que manejan esos temas más que yo, en eso. Multiplicidad de métodos y motivación a los mismos. Los jóvenes, niños, niñas, adolescentes que cursan estudios aquí le voy a hablar de cuatro condiciones del ser humano para su crecimiento. ¿Qué procura el ser humano? En principio, proteger su cuerpo. Por eso es que ustedes ven que cuando hay algunos truendos, hasta nos espantamos. Si nos toca una bocina, nos movilizamos. Automáticamente sale esa autoprotección. Luego está la mente, que está para aprender de todo, aunque no seamos expertos en todas las áreas. El corazón, que está para amar, para brindar amor al prójimo, a los familiares, ese amor paterno, ese amor familiar. Cuando nosotros conservamos el cuerpo, cultivamos la mente y albergamos el amor. Lo que va a quedar es el recuerdo, o lo que se puede denominar el legado. Y qué esperamos nosotros, que cada uno de ustedes, en su espacio, en su tiempo y en su lugar, pueda dejar un legado positivo, para que aún después de existir, físicamente, puedan ser recordados por todos aquí en el municipio de Moca, de forma positiva. Y sepan que cuando nuestra institución, la Policía Nacional, en conjunto con la comunidad, comenzando con los hogares, que es donde inicia esta educación, continuamos en las escuelas, las iglesias, clubes y demás entidades comunitarias. Si nos unimos en todos esos controles informales, y los fortalecemos cada día más, de seguro que vamos a reducir considerablemente la criminalidad, la violencia y la delincuencia en sentido general. Muchas gracias por recibirnos.